¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en TG7 para el Tiempo de las Noticias de Granada. Hoy, lunes 3 de junio. Comenzamos la semana conociendo nuestros titulares. El Ayuntamiento de Granada pone en marcha una campaña de sensibilización ciudadana protagonizada por personas que viven en la calle para concienciar sobre la problemática social del sinogarismo. Bajo el lema, que tus ojos miren para que vea tu corazón, se busca visibilizar la situación de estas personas. La Junta ha previsto más de 130 millones de euros de inversión en la provincia de Granada dentro del presupuesto andaluz para 2019. Contempla una partida de 5 millones de euros para la Biblioteca de Andalucía en su nuevo emplazamiento, aún por concretar, y de casi 2 millones para los trabajos para ubicar en Escuzar el acelerador de partículas. El clúster ONGranada Tech City da impulso a su estrategia de internacionalización del sector TIC andaluz, con la incorporación como embajadores en Canadá, Golfo Pérsico, Reino Unido y Colombia. Este grupo de empresas cuenta ya con una red de colaboradores formada por 20 empresarios y profesionales de éxito, con conexiones de alto nivel en 13 países repartidos por Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. ONGranada Tech City sigue creciendo y ampliando su presencia internacional. El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz suma a la red a sus embajadores en Canadá, Reino Unido, Golfo Pérsico y Colombia. ONGranada Tech City, el mayor centro clúster tecnológico y biotecnológico andaluz, ha ampliado su red de embajadores con el nombramiento de los representantes de Canadá, Reino Unido, Golfo Pérsico y Colombia. Estamos trabajando en estos dos últimos años. Por el ONGranada, las empresas que acompañan ese clúster andaluz, nos hemos presentado a cerca de 10 millones de euros en proyectos. En proyectos directamente para las empresas, de los cuales hemos sido adjudicatarios entre un 70 y un 80%. Es decir, prácticamente 8 millones hemos conseguido en estos dos años pasar directamente para hacer negocio con las empresas que están en el ONGranada. Bueno, yo creo que ese es el camino. Hace poquito tiempo, hace un par de años, tres años, era dar ese salto internacional que tiene Granada, que merece, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino lo que es más importante también, es la captación de empresas para generar equipos, estos de trabajo basados sobre todo en ciencia y en tecnología. Los datos son evidentes. No solo se ha crecido en el número de empresas que forman ONGranada, sino que además cada vez mayor el interés de las empresas, especialmente del sector TIC, que mira a la Granada con la intención de ubicarse aquí. Creo que es muy importante que Granada se sitúe en esa vanguardia que tiene que estar para apoyar, para atraer inversión, para generar oportunidades, para generar empleo, para generar riqueza. Y ahí yo le doy la gracia a la Confederación de Empresarios, a su residente, a Gerardo Cuerba, y a todo el equipo de ONGranada, porque están trabajando muy seriamente para conseguir traer y cambiar ese concepto que ve de Granada, atraer inversiones, generar y ayudar a las empresas tecnológicas que quieren salir, atraer a las que quieren venir a Granada. A partir de ahora, los nuevos representantes internacionales de ONGranada participarán de forma activa en la captación de empresas de base tecnológica para que se trasladen a Granada o para que encarguen proyectos a las compañías TIC asociadas al clúster. Bajo el lema, que tus ojos miren para que vea tu corazón, se ha presentado una nueva campaña de sensibilización sobre el sinogarismo, con un decálogo y un vídeo para comprenderlo. Quiero que me mires con respeto. Yo te veo y te respeto. Quiero que me mires sin miedo. Yo te veo y pienso que me puede pasar a mí. Quiero que me mires y me digas hola. Yo te veo y te hablo. Quiero que me mires y me eches una sonrisa. Yo te veo y te sonrío. Este es el vídeo de la nueva campaña atemporal de sensibilización sobre sinogarismo, que ha presentado el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada. Elaborada por 17 entidades que integran el Consejo Municipal de Personas sin Hogar y Personas sin Hogar de la Ciudad, pretende ser el primer paso para la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Erradicación del Sinogarismo. Es una campaña que nace de una demanda, de situaciones que nos encontramos en Granada, del desconocimiento de muchas personas que no saben qué hacer cuando hay una persona sin hogar en su calle, no saben dónde acudir, si llamar a la policía, si venir al ayuntamiento, si darle un bocadillo, si hablas con ellos. Pero ante ese desconocimiento, que también es normal y comprensible, queremos abrirle el ojo a la ciudadanía. El eslogan elegido es que tus ojos miren para que vea tu corazón, queriendo sensibilizar con diez puntos como la empatía, sus derechos, habla y escucha, respeta sus decisiones, protege y auxilia, o la mujer sin hogar también debe hacerse visible. Dar un paso adelante y como dicen, te veo, te reconozco, te amo, todas estas palabras que suenan en principio bonitas, nos gustaría que se hagan una realidad y que este sea el primer paso para que el sin hogarismo sea debidamente atendido y recompensado en todas las órdenes de su actuación. El Centro Municipal de Encuentro y Acogida ha atendido hasta marzo a más de 300 personas. Ha aumentado el sin hogarismo entre las personas menores de 30 años, muchos de ellos evidentemente mayores de 18, pero muy jóvenes. Más de un 60% de las personas que han acudido al centro no consumen ningún tipo de sustancia. No tenerle miedo a las personas sin hogar, sino todo lo contrario, hay que ayudarlas, no hay que verlas como tú decías antes, esto le puede pasar a cualquiera. Novedades en Madrid respecto a las negociaciones para conformar gobiernos que afectan a la situación en Granada. Ciudadanos negociará con el PP como socio preferente, pero no alcanzará acuerdos con Vox. En la capital, los votos de Vox son imprescindibles para conformar un gobierno alternativo al del PSOE. Movimientos en Madrid que pueden afectar al futuro gobierno de la Alcaldía de Granada. El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha acordado este lunes por unanimidad que el socio preferente para negociar pactos de gobierno en comunidades autónomas y municipios será el Partido Popular y que donde eso no sea posible podrían hablar excepcionalmente con el PSOE. Además, la Ejecutiva ha decidido que Ciudadanos no compartirá gobiernos con Vox ni alcanzará acuerdos con este partido. Intentaremos, como digo, de forma preferente tener de socio al Partido Popular, excepcionalmente si hay dirigentes del Partido Socialista que se desmarcan de las políticas de Sánchez y aceptan nuestro programa de actuación y las políticas que vamos a poner encima de la mesa. Se podría estudiar el acuerdo con ellos y no va a haber gobiernos, no vamos a entrar a negociar gobiernos a tres gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas. En Granada, para conformar un gobierno alternativo al de Francisco Cuenca, que obtuvo diez concejales al frente del PSOE, serían necesarios los tres ediles con los que cuenta Vox. El máximo responsable de este partido a nivel nacional, Santiago Abascal, ha reiterado en este sentido que quieren ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de su representación y no aceptarán sentarse en una mesa con Ciudadanos solamente para ser informados de los acuerdos a los que pudieran llegar PP y Ciudadanos. Las partidas de sanidad, educación y empleo son las que mayor incremento tendrán en los presupuestos autonómicos hasta final de año. Nuestra provincia se beneficiará, según el delegado del Gobierno andaluz en Granada, de más de 130 millones de euros. El Gobierno de coalición en la Junta de Andalucía ha presentado los presupuestos para los próximos seis meses que en la provincia de Granada supone un 8% más en sanidad y un 3% de aumento en la partida de educación. La rebaja de la presión fiscal, asegura el delegado en Granada de la Junta de Andalucía, ha supuesto un incremento en la inversión privada. En los primeros 100 días se eliminaron las sucesiones, se eliminaron las donaciones, se han bajado los IRPF, la tarifa plana de autónomos, así medidas que hacen que se haya bajado la presión fiscal. Inversión en el proyecto del acelerador de partículas, nuevo emplazamiento para la Biblioteca de Andalucía, mejoras en el entorno del Paseo de Romayla o mejoras en instalaciones para conducciones de agua, son algunas de las inversiones previstas. La Biblioteca de Andalucía, que recibirá más de 5 millones para su nuevo emplazamiento, el gran proyecto con el que estamos avanzando, que es el acelerador de partículas, hemos puesto nuestro compromiso sobre el papel y no hemos adelantado con una dotación cercana a los 2 millones de euros. La apuesta por el Paseo de Romayla en los pies de la Alhambra, otro de los proyectos estrella para este 2019, prometimos que al asumir la gestión de la Alhambra estaríamos más cerca de los granadinos y así lo hemos hecho. El delegado de la Junta en Granada también ha anunciado 50 millones de euros para cultivos en la costa tropical, olivar y ganadería. En agricultura y ganadería más de 50 millones de euros que vamos a apostar por los cultivos de Granada, que no tierra rica en estos aspectos y tan necesarias de inversión para ello, vamos a potenciarlos desde el cultivo tropical hasta el olivar o la ganadería. Medioambiente, turismo, igualdad y salud recibirán también incremento de partida destinando 1,8 millones para los centros de Bola de Oro, Imotril y otras especialidades. Para Medio Ambiente se destinan más de 38 millones de euros, para Empresas, Trabajo Autónomo y Prevención de Riesgos 4,5 millones, para Turismo más de 2 millones de euros, para Igualdad los centros de mayores 1,3 millones, para el PTS 4,4 millones, para Educación más de 7 millones para Obras de Colegios, en Salud, vamos a garantizar el dinero para acabar el Centro de Salud de la Bola de Oro, más de 1,8 millones de euros para esta obra en Motril, vamos a climatizar el Virgen de las Nieves con cerca de 400.000 euros, también obras de mejora en Bernas, Rules, con más de 6 millones de euros y espero poder anunciarles que en el año 2020 se programa el Hospital de Orgiva. Todo esto deberá esperar a la aprobación definitiva. Esta misma mañana, Vox ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad en el Parlamento Andaluz. Eliminar cualquier duda sobre la gestión de la Alhambra y la transparencia sobre el principal monumento de la comunidad andaluza es la intención que ha manifestado el delegado en Granada de la Junta Andalucía, Pablo García. En el caso de las audioguías que investigan supuestas irregularidades sobre la adjudicación de servicio en la Alhambra, están procesadas tres personas, la antigua directora del monumento, Mar Villafranca, Victoria Chamorro, exsecretaria general de la Alhambra y Generalife, y el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías, investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación de dinero público, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Y porque creemos que tiene que investigarse a fondo qué ocurrió ahí para eliminar cualquier duda sobre la transparencia y la gestión en la Alhambra y creo que es muy importante que se acabe ya esa sombra constante que hay sobre la gestión de la anterior administración, sobre la gestión en la Alhambra. Y creo que nosotros tenemos que seguir inflexibles ante esa cuestión y lo vamos a hacer. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, la Escuela de Aparejadores, ha celebrado hoy el Día de su Patrón y también ha cerrado el presente curso académico. Una doble celebración que ha estado presidida por la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, que ha participado en los actos organizados por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación. Abriendo el acto, el doctor Julio Navarro Palazón, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor del Máster en Rehabilitación Arquitectónica, ha impartido una lección magistral titulada El Barrio de Axares de Granada, análisis histórico de su morfología. Además, se han entregado una serie de condecoraciones, como el premio a los ganadores del concurso de alpañilería de la decimocuarta semana de la construcción en el espacio BIM, el premio a los ganadores de la Gincana 50 aniversario, el diploma a los cinco mejores expedientes académicos para los titulados en este centro durante el curso 2017-2018, así como medallas a los miembros de la comunidad universitaria de la escuela que cumplen 15 años de servicio. Dentro de este acto también se ha reconocido la labor de los profesores jubilados durante el curso 2018-2019. Camino de la localidad onubense de Almonte, camina ya la hermandad de gloria de Nuestra Señora del Rocío de Granada. La primera noche la tuvo el pasado sábado en Loja, pero antes el primer reingue fue junto al Colegio Ramón y Cajal, aquí en Granada. La eucaristía en el interior de la parroquia de San Pedro y San Pablo y la posterior procesión por el centro de la ciudad fueron los actos de despedida de la hermandad del Rocío de Granada antes de partir hacia Almonte. Los parrocos José Gabriel Martín y Manuel García presidieron la celebración que fue concelebrada por varios sacerdotes. En la procesión de salida con el sinpecado de la hermandad estuvo presente la concejala de turismo en funciones Raquel Ruz y el diputado provincial en funciones Enrique Medina, acompañando al hermano mayor de la Corporación Granadina, Ángel Fernández, y miembros de su junta de gobierno. Muy numerosa la participación de romeros, hermanos de la corporación y granadinos que quisieron acompañar al sinpecado y a la hermandad en su despedida de la ciudad. El sinpecado recibió ofrenda floral del ayuntamiento de la ciudad en Plaza del Carmen y recibió todo tipo de ofrendas en forma de petalás o de cante por varios grupos rocieros, además de los peregrinos que hicieron los primeros metros del camino a pie junto a la carreta del sinpecado. En las primeras horas de la tarde llegaron hasta la Basílica de las Angustias despidiéndose de la patrona de la ciudad antes de marchar para Almonte. El próximo jueves será cuando atraviesen el puente de Ajolí y entren en la aldea almonteña hasta su casa de hermandad para vivir las horas de espera hasta la procesión en la madrugada del lunes de Pentecostés. El cambio de fecha, las altas temperaturas y la coincidencia con gran cantidad de eventos en la ciudad son las posibles causas del descenso de visitantes y ventas que ha experimentado la Feria del Libro, entre el 15 y el 20% menos. La Feria del Libro de Granada ha experimentado en su última edición que finalizó el pasado 19 de mayo un descenso en el número de visitantes de en torno al 15-20%, lo que se ha traducido en una disminución de cifras globales en cuanto a número de ejemplares vendidos y recaudación total. Esta caída en las cifras del encuentro con los libros ha sido achacada desde la dirección del evento a través de una nota de prensa a su retraso en el calendario con respecto a años anteriores, algo poco habitual debido principalmente a las fechas de Semana Santa. Este hecho habría que unirlo, afirman desde la Feria, a otros factores importantes como las altas temperaturas, la coincidencia con gran cantidad de eventos en la ciudad y sobre todo no poder celebrar el Día del Libro dentro de los 10 días de Feria. La mayor afluencia de visitantes se concentró principalmente durante los dos fines de semana. Las empresas participantes apuntan como mejores días de venta el sábado 18 y domingo 19 de mayo. Entre los actos de más expectación y más público cabe destacar las presentaciones de Julia Navarro, Lucía Echevarría, Manuel Rivas, Joan Margarit, Jan Gixson o Manuel Javois. Desde la feria destacan que 2019 sí ha sido el año de la internacionalización de la feria. Nottingham ha sido la primera ciudad unesco de la literatura que Granada ha designado como ciudad invitada de honor en su Feria del Libro. El programa Cultura por Libro, seña de identidad de la Feria del Libro de Granada, ha vuelto a repartir cerca de 2.000 entradas a diferentes eventos, tanto en Granada como en Guadix, a cambio de la compra de libros por precio superior a 12 euros. Esto se ha traducido en un ingreso neto de alrededor de 30.000 euros. Con 22 años de actuaciones, los Cristovicas de García Lorca regresan un año más a la Huerta de San Vicente. Del 4 al 6 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada vuelve a convocar el certamen Cristovicas en la Huerta de San Vicente, que se viene celebrando desde 1998. Mañana martes será el turno para la compañía La Puntual, a cargo de Néstor Navarro. Pipa, el títere maravilla, es una comedia para todos los públicos, basada en la tradición europea de los títeres con guante. Espectáculo tradicional en su forma y estructura dramática, pero moderno por los temas y personajes. Una alocada, a menudo surrealista y tierna comedia de títeres, recomendada para público familiar, con niños de 3 a 12 años. Será a las 7 de la tarde con entrada gratuita. Y fin de semana muy intenso en lo musical, con la celebración del Bull Festival, en el Cortijo del Conde, el viernes y el sábado. El festival ha vivido una de sus mejores ediciones, tanto musicales como de ambiente, entre el público asistente. Se llegaron a registrar más de 25.000 personas. El festival granadino ha despedido así una tercera edición, donde han destacado grandes y masivas actuaciones, como las de Tangana, Mago de Oz, Rosalén, que regaló para la posteridad dos colaboraciones en directo, una con La Pegatina y otra con Mr. Quilombo, NAJ, Ajax, Proc, La Pegatina y SFDK. Y en este tiempo de Agenda nos vamos al Cuarto Real de Santo Domingo, donde mañana a partir de las 6 de la tarde y dentro de las actividades en torno al Día del Orgullo, tendrá lugar la charla El homoerotismo en la obra de Federico García Lorca, a cargo de Laura Lozano Marín. Después se proyectará el documental La Casa de las Sirenas de Pepa Álvarez, dos actividades organizadas por Granada Visible. La entrada es libre hasta completar el aforo disponible. Y de algunas sabemos que fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos por el hecho de ser lesbiana. Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana martes. La previsión del tiempo para mañana martes trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas continuarán en ligero ascenso, sobre todo en el litoral de la provincia y en descenso en el interior. Vientos de componente oeste aumentando a lo largo del día con rachas fuertes por la tarde en el interior y litoral oriental. Y nos vamos por hoy con la música de Raimundo Amador que este miércoles actuará en Fuente Vaqueros dentro de las actividades que se organizan en torno a la celebración del nacimiento de Federico García Lorca y la Semana Cultural del municipio. Se quedan ahora con los deportes y la previa del que puede ser ascenso del Granada mañana en Mallorca. Ojalá. Buenas noches y hasta mañana.